Hola a todos, hoy os quiero enseñar algunas de las colecciones que nos han llegado de Mintai, tanto nuevas como reposiciones. La primera colección se llama Berrylicious, contiene 12 papeles decorados más la portada que tiene un montón de daicas para decorar. La siguiente colección se llama Fall Festival y esta es una de las colecciones nuevas que hemos traído. Por detrás, como siempre, traen las típicas tarjetitas con marcos de Mintai. Esta colección se llama Urban Jungle y también es nueva. Esta colección se llama Precious Moment y aunque es súper clarito, no deja de ser igual de bonita que el resto. Y por supuesto, en este vídeo no podía faltar una colección de verano como Paradise. Teneis un vídeo exclusivo para cada colección de papeles que estáis viendo ahora para que podáis verlos bien por dentro. La siguiente colección se llama Homemade. Cada papel de la colección tiene 240 gramos. Esta colección se llama Wilderness. Ahora empezamos con las colecciones de Navidad. La primera se llama Marion Bride y hemos traído dos, ya que la Navidad ya está a la vuelta de la esquina. La primera se llama Maryam Bride y hemos traído dos, ya que la Navidad ya está a la vuelta de la esquina. Y la otra colección de Navidad se llama Winterland. Y la otra colección de Navidad se llama Winterland. ¡Buensite! Juca könerna ¡buenㅋㅋㅋ El muerdo! Y la otra colección de Navidad.